debe ser uno solo. ¿Usted apoya la posición del presidente de la Cámara de Comercio que dice que debe ser incluido un representante de CASMA en el directorio? Bueno, sí creo que sí debe ser incluido. Es más, el directorio actual es muy corto. Pienso que las decisiones que se deben tomar en este proyecto especial deben involucrar, en este caso, a los beneficiarios directos que son los agricultores, al Ministerio de Agricultura, bueno, que es del gobierno central, al mismo gobierno regional y también a las fuerzas vivas de la sociedad que en este caso también deberían participar las Cámaras de Comercio y por qué no también el Colegio de Ingenieros que también puede aportar técnicamente con algunas, en este caso, para poder dar algunas luces para que se habilice este proyecto. Y le digo, usted como decano, ¿cómo ve que las aguas de Santa vayan hasta Chicama una tercera etapa mientras que nosotros acá en Chineca queremos recortar? Bueno, sinceramente creo que esto es una gran preocupación. El tema es de que ya hay una distribución a nivel de los dos proyectos. Dentro de esta distribución se ha considerado lo que es el ámbito de Cádma. Creo que esto de recorte, ojalá no sea así, de que se recorte un poco las áreas, creo que también va a dar pie a que el proyecto Chaimochi pueda ampliarse mañana más tarde sus áreas, o de repente su demanda de agua. Pero creo que de por medio hay una resolución ya. Y pienso que deben de recapacitar los agricultores de Cádma, pero sobre todo también de que nuestras autoridades, especialmente del gobierno regional, y más que todo deben de tener en cuenta de que este es un proyecto muy importante y deben también involucrarlos directamente. Como decano, ¿cómo toma usted, retomando el tema del nombramiento del ingeniero Antonio Musón Mendoza en la agencia agraria? Bueno, ya he manifestado, no tengo la oportunidad de conocerlo al señor, al biólogo, pero sencillamente he manifestado de que zapatero a tu zapato. Creo que cada uno tiene su especialización y yo más bien recomendaría al gobernador regional que vea a una persona idónea en el cargo, en el sentido de que conozca la parte de la agricultura para que pueda desempeñar y coordinar con las instituciones o las organizaciones que tienen que ver con el agro. ¿Cuál es el desempeño de esa agencia agraria? Bueno, ellos permanentemente coordinan con nosotros en temas de la ejecución de las siembras, la planificación, tiene que ver con algunos proyectos. Por ejemplo, últimamente hemos estado coordinando de manera eficiente con el anterior director de la agencia agraria, que es, claro, el Francisco Marco Alvites, en la cual hemos estado viendo el tema de los agricultores que han sido damnificados y de los cuales ya en una parte ya se les ha atendido con algunos bonos. ¿No paralizaría esta gestión? Bueno, eso es lo que me preocupa, porque ya agricultores están viendo acá que están esperando que cuándo les va a llegar su bono. Sinceramente, esto de alguna manera preocuparía. Pero lo que más me preocupa más es el tema de un profesional que sea especialista. ¿Como decano del colegio de ingeniería van a hacer un conocimiento oficial, gobierno regional? Creo que... Creo que ya como decano ya lo estoy manifestando haciendo mi... Vamos a evaluarlo como sesión de consejo directivo para tomar algunas, en este caso, unos pronunciamientos. No solamente el caso de esto, sino que hay otros pronunciamientos, otros temas que deben de atenderse. ¿Cree usted que el ingeniero Gamarra dé marcha atrás? Bueno, es cuestión de que él lo analice. Estamos ya, bueno, demostrando nuestra preocupación del sector agrario, también como decano del colegio. Ojalá él lo analice y entienda, pues, de que debe de considerar profesionales. Porque, ojo, hay que considerar acá de que no solamente es el colegio de ingenieros, hay diferentes colegios profesionales de acá de la zona que pueden también ser considerados en los diferentes cargos que puedan haber. Pero, lo que sí la recomendación es que se respete la especialización. Cada uno, donde justamente se ha preparado, donde le corresponde para poder ser más eficiente en el trabajo y en la gestión pública que en todos los chimbotanos y ancachinos queremos.